Ya, me llevo las que pueda. Mirad esto de aquí. Uy, es Penny Noakes. Yo solía ir allí cuando era pequeño. Genial, ahora podremos morir allí como adultos. ¡Recarga! ¡Giradlo por la... ¡No! ¡No te lo queis! ¡No te lo queis! ¡Voy a cargar! ¡No, Brinket! ¡Ah! ¡No te sé, Brinket! ¡Cargando! ¡No te lo queis! ¡Ah! ¡No te lo queis! ¡Ah! ¡Sí! ¡No te lo queis! ¡O sea! ¡No te lo queis! ¡Para de una vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¿Te importa dejar de dispararme? Ah, ya, es que sí Ah, que no es occidente ¡Recarga! Ah, ahí está el agua y se... ¿La ves? ¡Recarga! ¡Mirad la acertación! ¡Lo voy a matar! ¡Recarga! Esas ven las van a acá ¡Recarga! ¡Munición! ¡Lo mato! ¡Como quiero! Está muy lejos, me van a echarlo ¡Venga por la pasarela! ¡Eh! ¡Oigo una witch! ¡Dios, qué es la zorra que va a explotar! ¡Cuidado con los coches! Ven, ven ¡F***!" ¡Ecra dell'capitor ¡Farlando!" ¡Fiel, Millenn! ¡Hey! ¡F part primero! Por esta puerta Por esta ventana Resalga Resalga Descargando 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 Oh ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Qué coño, me ha disparado! ¿Mierda? ¡No, no! ¡Me disculpe, tringa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me disculpe, tringa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Debo a recargar! ¡Recarga! ¡Voy a recargar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cargado! ¡Cargato! ¡Cargato! Estoy dentro del carro. ¡Cargato! No están en suena ahí. ¡Cargando! ¡Cargad! ¡Carga! ¡Macado! ¡Joke! ¡Joke! ¡No, no! ¡Joke! ¡Joke! ¡No! ¡No! ¡Joke! 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 ¡Ay! ¡No hay curación de un carro! Ahora sí me puedo levantar. No había muerto. No. Accion Tiene metalac. ¿Qué nos dwarven le dará? ¿Qué si? Tiene metalac. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¿Listos? ¡Cuidado, escupe! ¡No, no, no! A ver si lo puede bajar. No creo para mí. Para nada. ¡No, no, 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 no! ¡Recarga! ¡No, no, 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 no! ¡Recarga! 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 ¡Alerta! ¿Escupea! ¡Sí! ¡Recarga! Esta también se carga Aún está en la colina bajando Si, si, yo estoy en el lineal Dejame entrar ahí va ¡RECARGO! Ah, este se puede ¡RECARGA! Ahí va ¡ESITO! 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 ¡Carga! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Giro! ¡Carga de aquí! ¡Cargando! ¡Clarga! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Un choque! ¡Cargando! 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 ¡Es que esa mierda que va a explotar! ¡Carga! ¡Cargando! 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 ¡Esto quema, tío! ¿Me matamos? ¡Sí, vamos a... ¡Vamos, entra! ¡Vamos, entra! ¡Váyanlo! ¡Solver, te abuelo! ¡Horra! ¡Horra! ¡Cual que lo vea! ¡Horra! ¡Vamos, entra! ¡Vamos, entra! ¡Vamos! ¡Vamos, entra! ¡Vamos, entra! ¡Vamos, entra! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Voy a cargar! 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 ¿Algodón de azúcar? ¿En serio? ¡Algodón de azúcar! ¡El rey! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Suscríbete al canal! ¡Cargando! ¡Recarga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 no hay una huelga de salud yo te lo veo por ese agujero yo no veo yo la mate ah no es otro momento recarga recarga ah 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 ¡Suscríbete! ¡Un helicóptero! ¡Recarga! ¡Se acerca uno de estos! ¡Recargando! ¡Pillo píldoras! ¡Debo recargar! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Sobre la venta! ¡Algo muerde! ¡No me voy a encargar! ¡Algo! ¡No me voy a encargar! 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 ¡Atenso! ¡Vamos! ¡Eso, la espalda! La primera vez que me muero le hagas un chavito Queda el brazo Mike 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 ahora tengo que encontrar un botiquín en condiciones Dios hay que seguir las vías ¿Quién va a baquear o lo ha avanzado? Lo baqueamos, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué no hay? ¡Cargando! ¡Atención! ¿Hasta atrás? ¿Nos dejamos por aquí? ¡Tú! ¡Dónde! 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 ¡No! ¡Ya va de estar! ¡Viva! ¡Te he arribado! ¡Si necesito ayuda! ¡Pu-na! ¡Moridme! ¿Lo matas? ¿Lo chipeas acá? ¿Otro más? ¡No! ¡Amátenme mi otro! ¡Ya echadme una mano! ¡Arriba, arriba! ¡Ayuda, eh! ¡No cargárselo! ¡Gracias! ¡Raja! ¡No! 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 ¡Necesito ayuda! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Más bien! ¡Tengo ayuda! ¡Mua! ¡Más raro! ¡Cállate la pula! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Recarga! ¡Duele! ¡Pero aguanto! ¡Cargando! Son manes médicos con agua en esa situación No se mueren los... ¡Voy cargando! ¡Voy cargando! ¡Voy cargando! ¡Ayuda! ¡Recarga! ¡Recargando! ... ¡Cargando! Vale, lo admito, necesito algo de ayuda ¿Estás a uno con la zona? ¡Recarga! ¡Dale al arma! ¡No! ¡Todo nuestro lice! Ahora sí ya va ¡Ahora sí ya! ¡Cuidado, Scooby! Gracias Ahora se está, Frank ¡Paga de eso, hostia! Creo que voy a palmar Debería buscar un botiquín ¡Fuera! 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 ¡Gracias, ¡no es la arma! que alguien apague la alarma que alguien apague la alarma se lo lleva pasen pasen nos vamos a como quieras es que que venga que no tenemos tiempo para cabezaditas adios ella ella no se lo es ella ven 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 me podría bueno eso no entrad chicos he caido esta tola hay que caer hay que caer hay que caer muero muero estoy matando esta cosa puede ocupar muer 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 a a a sus pueden cerrar la puerta ya no ¡Suscríbete! Ya sé que es dos míticas Me llevo las cargas Espabilar Voy a cargar Cargando ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Recarga! ¡Perdón! ¡Atención! No sé por qué no me sorprende que se te den tan bien las pistolas ¡Recarga! ¡Fuip! ¡Splip! ¡Fuip! 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 No creo que lo hagas el coche ¿Mete el bume? ¿Como quieres? Espera se va a abrir, se va a abrir el cam... Ah bueno, ya dale Carga ¿Listos? ¿Listos? Afuera no ¿Listos? 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 Espero que haya sido un accidente Vete conmelo ¿Debo recargar? ¿Que compras? ¡No! 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 ¡Venga, venga, arriba! ¡Cargando! ¡Dios, tú! Sobre la valla ¡No! 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 ¡Guién! ¡No! No! no son mal ¡Gracias! 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 ¡Cargando! ¡Con esa carga! ¡Gracias! ¡Seguid por los coches de choque! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Un Sargent! ¡Disparar! ¡No se muere! ¡Pues qué a*****! ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¡A recargar! ¡No! ¡Si se mete no voy a c*****! Tengo 40 balas... 50 Yo también No, 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 entonces sí lo hacemos, sí lo hacemos Puedo... Puedo sacarlo... No hay mucho la vida... No hay mucho la vida... ¡No hay mucho la vida! ¡No hay mucho la vida! ¡Dadle! ¡Dadle! ¡A otra! ¡A otra! Disparate, disparate Vamos a probar ¿Cuales policías? Treinta Si las tenemos Si Recarga Recarga Supe La cosa es bien Entremos al estadio Tengo una idea Recarga Por allí Cargando Recarga Cargando 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 atento es que el gaf? no, si ya nos voy a ya nos voy a y 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